Hace tan solo unas semanas, subimos el video de Nochislán de Mejía en el estado de Zacatecas. Y en ese video mencionábamos el cómo nos había encantado este pueblo mágico, un lugar al que le dábamos todo nuestro aval para llamarlo Pueblo Mágico, y que no solo eso, que prometimos regresar porque nos había encantado. Pues, ¿qué creen? Que lo prometido es deuda y ya regresamos a Nochislán. En esta ocasión, para visitar un acueducto que se tiene en la población, y para platicarles de una tradición que se tiene en este pueblo el día de hoy, que por cierto, hoy es domingo 31 de diciembre del año 2023, sé que este video estará en cola de edición de videos y de publicaciones, por lo que lo más seguro es que esté disponible para ser visto por ahí de mediados del mes de febrero del 2024. Pero nunca es tarde para disfrutar de las tradiciones y las postales que nos regala este bellísimo pueblo. Empecemos por el acueducto. El acueducto de Nochislán, Zacatecas, fue construido en el siglo XVIII durante la época colonial. Se cree que su construcción tuvo lugar entre los años 1725 y 1793. Fue encargado por el entonces gobernador de la Nueva Galicia, Tomás de la Plaza, para abastecer de agua potable a la población de Nochislán en aquellos entonces. Esta construcción tuvo un costo de 80 pesos oro. El acueducto tiene una longitud aproximada de 2.5 kilómetros y cuenta con arquerías que permiten transportar el agua desde manantiales cercanos hasta la comunidad. Es considerado un destacado ejemplo de arquitectura hidráulica colonial en México. Originalmente, acarreaba agua desde los yacimientos ubicados en las faldas del cerro Mesa de Agua hasta las pilas del pueblo. El sistema lo componían dos pilas que había en el jardín y una fuente octagonal en el centro del mismo, lugar que contaba además con otras dos pilas llamadas pila azul y pila colorada, además de la pila de afuera que se encontraba en los límites en que comenzaba el barrio de San Sebastián. Al día de hoy, este acueducto tiene bancas para sentarse y disfrutar del paisaje. De ahí, nos fuimos al centro del pueblo. He de confesar que por las fechas, nos costó un poco de trabajo encontrar estacionamiento en esta ocasión, a diferencia de la vez pasada. Pero al igual que la ocasión anterior, Nochislán el día de hoy está lleno de vida. Me queda claro y es más que evidente que Nochislán es un punto de referencia y reunión para muchos de los pueblos cercanos. En esta ocasión, nos dispusimos a pasear por el primer cuadro, tomarnos una nieve y escuchar música de diferentes grupos y bandas que estuvieron presentándose en la plaza principal. Pero lo bueno viene al final, ya que en Nochislán se tiene una tradición el último día de cada año. Esta tradición consiste en aventarse harina. Cabe mencionar que la tradición de aventarse harina en el último día del año es una práctica que se lleva a cabo en varios lugares de México. Pero en Nochislán, esta costumbre conocida como aventar harina o año viejo, simboliza la limpieza y renovación para recibir el nuevo año. Las personas suelen arrojarse harina entre sí como parte de la celebración, compartiendo risas y buenos deseos. Es una forma festiva y alegre de despedir el año viejo y dar la bienvenida al año nuevo. Honestamente, no nos quedamos hasta terminar bañados en harina, ya que teníamos otros puntos por visitar en la zona, los cuales conocerán en los siguientes videos. Pero por lo pronto lo que sí les puedo decir es que nuevamente Nochislán me sigue pareciendo un pueblo encantador, muy cercano a Guadalajara y aparte, muy cercano a muchos otros pueblos y municipios de la zona, lo que lo hacen tener esta vida que nos ha demostrado en las dos visitas que hemos dado a este pueblo. Por lo pronto, y como ya es costumbre, sigamos recorriendo el mundo. Y mientras llegue el siguiente video, los invitamos a que le den like a este, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video y los esperamos en unos días más en un video nuevo de esta, su ventana de viajes. Gracias por ver el video.